Otro operativo número 4 de Magnéfica, que nos puedes contar al momento, teniendo en cuenta que no ha terminado totalmente el caso. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por... sé que hace mucho rato que están acá. Y bueno, aproveché que salí de una de las audiencias, que hay una prórroga para cumplir con ciertas formalidades, porque estamos trabajando desde muy temprano, o sea, no se ha finalizado el procedimiento, pero teniendo en cuenta que ustedes hace mucho rato que están atrás de este tema, es por eso que les voy a dar el avance de lo que venimos trabajando hasta ahora. Lo que se ha denominado la operación humanética 4.0, se refiere a como ya lo habíamos trabajado hasta el momento, lo que tenía que ver específicamente con actividades vinculadas a la comercialización de sustancias de nuestros pacientes, específicamente. En este caso, los investigadores efectuaron allanamientos en la ciudad de Montevideo, de Canelones, de Rivera y de Maldonado. Diríamos que fueron más de 25 allanamientos, se efectuó la detención de 15 personas, aún continuamos con las audiencias, como yo les decía, hicimos una pequeña prórroga atento a que hace muchas horas que estamos trabajando, hasta el momento ya llevamos 11 personas condenadas por los delitos que yo les decía, vinculados con el tráfico de sustancias de estupefacientes, vinculados con la comercialización de la sustancia, el suministro, ¿verdad? Y particularmente lo que tiene que ver con actividades vinculadas con la fabricación, que no se había visto hasta el momento, así como actividades pendientes al ingreso de productos, de sustancias de estupefacientes que se fabrican en nuestro país y el destino final son otros países, es decir, no solamente para ser comercializados en el mercado nacional, sino también en el exterior. Teniendo en cuenta, había muchas ciudadanías de distintos países, puede ser, que tenés por el mano en el parte que salió. Sí, en cuanto a los detenidos, había una sola mujer, el resto eran todos hombres. La característica que podemos destacar es que todas las personas eran primarias, en este caso nunca habían cometido delitos. También es importante tener en cuenta que las nacionalidades, como bien lo dice usted, habían personas uruguayas, había una persona alemana nacionalizada argentina, después teníamos dos ciudadanos italianos nacionalizados argentinos, teníamos brasileros también y uruguayos. Diríamos que la mayor actividad se llevaba adelante, particularmente en Montevideo y en Maldonado, específicamente en un lugar que, digo, a quien le gusta la moda es bastante emblemático, que fue donde vivió y tenía su atelier el diseñador de Don Rico. ¿Ese domicilio ya venía siendo comentado de que tenía algo anormal y algo referente a la droga? ¿O salió así en la prensa nada más? Bueno, yo no tengo la competencia como fiscal en la ciudad de Maldonado, desconozco realmente. Nosotros, como yo siempre les digo, estas organizaciones tienen brazos y tienen muchos integrantes, y nosotros vamos llegando a las distintas personas que se encuentran en los distintos lugares, a partir específicamente de investigaciones que venimos llevando adelante por evidencia que van surgiendo de las mismas investigaciones que llevamos a cabo. razón por la cual, en el caso puntual, si había algún trabajo dependiente o en curso por algún colega, en ese punto desconozco. Nosotros solicitamos los allanamientos, los allanamientos y las detenciones fueron autorizadas por el juez competente, en este caso, el juzgado letrado de tercer turno de Rosario, a cargo de la doctora Núñez, es la que ha venido llevando adelante todos estos procesamientos, que hasta la fecha llevaríamos, si se llegara a concretar, las personas que tenemos, que estuvimos en esta oportunidad, hasta el momento, por las, de acuerdo a lo que surgen de los resultados de las audiencias, llevamos 53 personas, pero podría aumentar ese número teniendo en cuenta que aún hay audiencias pendientes de realización. Teniendo en cuenta que fueron cuatro localidades, ¿hay alguna que era base o eran todas en conjunto trabajando? Bueno, en realidad, nosotros, la mayor cantidad de sustancia estupefaciente, podríamos, donde mayor se daba esa comercialización de sustancia estupefaciente, era particularmente en la zona de la Ciudad Vieja, específicamente en un local comercial que vendía distintos elementos que se utilizan para el consumo de la marihuana y drogas afines, pero que implemento, ¿verdad? Cuando pienso en un implemento en una pipa, en un desmordocador, pero no sustancia estupefaciente, porque ustedes saben que por la ley, si bien está autorizado el consumo de sustancia estupefaciente, la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos administrativos y además tiene que ir a determinadas farmacias, que son los locales que están autorizados específicamente para esta venta. En este caso se pudo constatar que en ese local, más allá de vender los asesorios, por decirlo así, para el consumo, se dedicaban a la comercialización y nos llamó mucho la atención que aparece dentro de las incautaciones ciertas drogas que hasta el momento no eran conocidas para nosotros en cuanto a los allanamientos, no nos habíamos encontrado con ellas, que son drogas que son muy comunes en todo lo que tiene que ver en la zona de África y en la zona de la Comunidad Europea, como es el hachís y como es el VHO. El VHO es una sustancia que supone que la marihuana se lleva adelante todo un proceso, se pone en tanques de gas butano, con eso lo que se consigue se crea una pasta, se aumenta el poder del THC, que es el THC de la marihuana, es el componente que hace que la sustancia sea más aditiva y lo que después, ustedes saben que el gas butano es nocivo para la persona y después lo que se hace, se hace otro producto para tratar de sacarle ese solvente que es necesario inicialmente para lograr esa mayor potencialidad del THC. Eso significa que, para que tengan una idea las personas, así en líneas generales, esa droga, según algún estudio que yo estuve realizando durante la investigación, en países como en Europa, en el año 2016, se estaba vendiendo a unos 5.000 y 6.000 euros el kilo de esta sustancia. Esa sustancia que después a la venta, por supuesto, aumenta su precio teniendo en cuenta que quien la vende también le pone el plus justamente por esa actividad justamente de comercialización. Y en este caso, esta sustancia se da la particularidad de que al utilizar ese gas, por más que después se trata de que la sustancia quede THC, que es la sustancia adictiva, que quede, diríamos, para el consumo, siempre hay algunas partículas o restos de ese gas butano que se utiliza, lo cual en definitiva hace, además, muy importante en cuanto a lo nocivo que es para la salud y lo, diríamos, que lo que supone que las personas que consumen esa droga puedan tener la probabilidad de ser portadores de cáncer de pulmón. ¿Ese trabajo se hizo solamente con la brigada de aquí del departamento de Colonia? No, la investigación bajo la dirección de la fiscalía la llevamos adelante con la brigada departamental de Colonia de drogas, pero además hemos recibido el apoyo de otras policías de otros departamentos porque inclusive tenemos, yo no recuerdo si lo mencioné, pero también hicimos algún allanamiento en la ciudad de Rivera, entonces es necesario para justamente trasladar a esas personas el apoyo del personal policial de toda la Policía Nacional y siempre, además, también cuento yo a mi solicitud o a mi requerimiento con el apoyo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Sí. ¿Qué procesamiento les pide? Que sin hacer futurología sabemos que en Ruratil estaría terminando el tema del trabajo por allí. ¿Qué sentencia hay? Bueno, van a haber penas que van a variar entre personas que van a tener libertad a prueba y algunas van a tener arrestos domiciliarios y la gran mayoría podemos llegar a decir que lo que van a tener necesariamente va a ser expresión efectiva. Las penas van a ir, van a auxilar entre 24 meses a casi 4 años aproximadamente. Yo no, discúlpenme que no recuerdo con certeza, teniendo en cuenta que hace muchas horas que estamos trabajando y la gran cantidad de personas que hay, pero si se llega a dar la situación de que todos salgan condenados, las penas que van a, diríamos, a predominar, por decirlo así, más de las dos terceras partes van a ser penas de penitenciaría que van a superar los dos años efectivas. Cuando usted hace, menciona la droga que era la primera vez en su caso, ¿es a nivel nacional o es a nivel, en su caso en particular, de las drogas que ya mencionó que no había encontrado anteriormente? Yo desconozco si a nivel del país específicamente hay alguna, ha habido algún caso de incautación de lo que se llama la VHO, que es ese tipo de marihuana tan especial y tan potente que significa todo un, diríamos, un proceso de fabricación para su obtención. En lo que es, en mi situación personal, durante mis 22 años dentro del Ministerio Público, nunca me ha pasado, es la primera vez que me pasa incautar tanto hachís como el VHO. Bueno, señora Fiscal, muchísimas gracias. No sé si algún colega tiene alguna pregunta. No, no. Muchas gracias por la atención. Bueno, no, muchas gracias por la espera y, bueno, los dejo y me retiro porque voy a continuar con la actividad judicial.